un minuto de silencio por la perla negra ¿qué le pasó? la orinó un gato y se dañó nah, mentira, ya en serio unos días atrás iba a salir con ella y sorpresa, no encendió y simplemente decidió morir, uy juez le hablo a mi mecánico, el buen Ronald y después de una revisión exhaustiva y me dice, todo indica que puede ser la batería y te estarás preguntando papi, ¿cómo si la moto es nueva? o empanada esa suave un toque que esto no te lo había contado la perla negra no es 2023 pero es 2020 y la compré con 3500 kilómetros prácticamente nueva, el dueño anterior casi no la sacaba, entonces bueno puede ser la batería, me voy para el taller y compro una batería, 182 dólares y que la pinche moto tampoco enciende ni modo, tocó llamar grúa el buen Ronald después de revisar toda la moto, descubrió que se quemó esta pieza, es el botón de arranque sorpresa, no hay en Costa Rica ahora toca mandarlo a traer y tener paciencia lo confieso, la paciencia y yo no somos muy buenos amigos pero resulta que el hermano de un muy buen amigo venía para Costa Rica qué sorpresa, le cabrá en la maleta pues sí, acá estoy esperando al hermano de mi amigo en el aeropuerto al día siguiente el buen Ronald montó la pieza aprovechamos y le hicimos todo el mantenimiento a la perla negra y de paso una lavadita ahora bien, estos son los planes que tengo para Shiraz la idea es que podamos